Proyecto financiado con fondos del FNDR 6% del Gobierno Regional, del Libertador General Bernardo O'Higgins y su Consejo Regional. Con el auspicio de RECO, Red de Espacios Culturales de la Región de O'Higgins y la ejecución de la ilustre Municipalidad de Nancagua, a través de su espacio cultural, presentamos a ustedes el ciclo de acciones culturales. Nancagua le ofrece cultura en acción a su casa 2020. El Teatro Municipal de Nancagua presenta a ustedes y la ejecución cultural, 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 presenta a ustedes Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 se marchitó, porque ya no me quieres, ni me tienes amor, llevo aquí pensamiento, la alegría y pasión, de tus ojitos verdes, niña del corazón, bailando la jota yo me enamoré, de tus lindos ojos de verde color, baile la señora, baile la señor, la jota de España, jota del amor, baile la señora, baile la señor, la jota de España, jota del amor. El amor para adentrar, entra como una paloma y después para salir, deja muerta la persona diga, 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 porque usted es así, alegre con otro y triste para mí, diga, 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 porque usted ha dejado, ceniza en el fuego, y no se ha apagado. Dices que me quieres dar, veneno para que muera, cuando te ha de pesar, cuando remedio no tengas, dices que me quieres dar, cuando remedio no tengas, diga, 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 porque usted es así, alegre con otro y triste para mí, diga, 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 porque usted ha dejado, ceniza en el fuego, y no se ha apagado. Ay, vida en las viñas del recuerdo, si hay, 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 caramba voy a pendinear olvidos, caramba voy a pendinear olvidos, hay, vida es otoño que mi alma, si hay, 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 caramba ya es abril, en mi camino, hay, vida en las viñas del recuerdo, un buen sol me la espera, que me has dejado, si hay, 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 hay. Los acimos de ausencia se han madurado, junto al sol de la espera, que me has dejado, Se han madurado así, llevo en mis manos y ayayay Un canasto de penas y desengaños He cortado el racimo de tu cariño, si ayayay Un canasto de penas y desengaños Un canasto de penas y desengaños